Hola queridas seguidoras y seguidores, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de... estoy viendo si usar el que tengo ahí, el micrófono peludito o este que se ve más bonito, el nuevo Yeti Bueno, voy a hacerles la presentación de la nueva fórmula del acelaico de fisiología Pero antes que nada, quiero dar una introducción para quienes no saben quién soy Bueno, yo soy Daniel Mezquita, soy un químico formulación de profesión, soy químico farmacéutico Me he dedicado toda la vida a la industria farmacéutica a especializarme en formulaciones dermatológicas Es decir, a medicamentos dermatológicos Todo lo que son hormonas, medicamentos para el dolor, nuevas formulaciones Porque como ustedes saben, la piel es una barrera impermeable y no deja pasar nada Entonces, el estudio de los mecanismos de absorción de la piel, pues son bastante, bastante profundos Y eso es lo que me llevó a fundar, junto con mi socio, bueno, una marca que ustedes ya saben que es Fisiology Que se dedica sobre todo al tratamiento de manchas y el resultado del acné Que también son manchas, ¿no? Entonces, diciendo dicho esto, pues quiero dejar en claro que soy un profesional farmacéutico Que tiene mucha experiencia en la formulación de productos Sobre todo en esta época donde salen muchos gurús de belleza O sea, no estoy hablando de beauty bloggers Que respeto el trabajo, apoyo y tengo muy buena comunicación Ya que son indispensables para transmitir el mensaje Para que se la se vea el urónico, arma tu rutina, etc, etc Pero han salido también muchos pseudoformuladores Pues que dices, ¿y qué has formulado, no? Al final Y como he venido yo peleando todo este tiempo Quienes me siguen en redes sociales Reivindicar Mi profesión Porque a veces dicen, soy formulador Como si mezclar aceite y una cerita y eso fuera formulación Yo creo que eso es un pasatiempo Pero la real formulación es Cuando conoces una serie de activos excipientes Tienes estudios, tienes que hacer pruebas Y para eso yo les recomiendo mucho seguirme en Instagram Si es que no me siguen Para que vean todo el trabajo que hay detrás De la formulación y desarrollo de un producto Conocer excipientes, polímeros Todo, 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 todo lo que se requiere Y es así Como, ya saben, hay un video anterior De cómo utilizar acelaico Pero la presentación cambió Aquí está Se las muestro Es el nuevo tranexámico de Physiology Vamos a verlo Este, quienes me siguen en Instagram Saben Uf, toda la historia detrás de este producto ¿No? Hasta desarrollar a este bello y hermoso bebé Que ustedes ven aquí Miren qué bello, qué bonito Díganme si esto No es la culminación De un trabajo maravilloso Entre clase Entre... Me emociona mucho tener este producto en el mercado De hecho este está nuevecito Selladito Vean Este producto es diseñado Por Iván Nuestro director Mi socio de diseño Que es magnífico Y formulado por mí Y quienes me siguen en Instagram Sabrán todo lo que hay detrás De la creación de este acelaico Que fue el primero en México Por una marca mexicana Así es Al igual que fuimos los primeros a entrar niacinamida Hace siete años Fuimos los primeros a entrar vitamina C pura A México Entonces pues Ese es el chiste Innova ¿Qué hay detrás del acelaico? Bueno, para quienes no saben El acelaico es uno de los activos Más difíciles de trabajar Porque requiere Un nivel De homogeneidad Que es muy difícil de conseguir Debido a que naturalmente El acelaico Forma cristales Es por eso que ustedes En Ordinary En The Ordinary Pueden sentir como si fueran granulitos Y se tocan Y parece que es un exfoliante Porque No se logró Hacerlo Y Sin embargo nosotros sí Logrando una mezcla homogénea Muy rica Muy delicada Para que lo apliquen en su rostro También debo aclararles Que sí En algunos casos Va a haber grumitos Muy pequeñitos Porque pues Físicamente Es imposible Porque pues Son cristales al final Y El producto Como es concentrado Pues tiende a cristalizar Pero es mínimo Una de las innovaciones Que además tenemos Con este producto Es que se le añadió Un 5% De niacinamida Entonces Este Es el tratamiento Más completo En el mercado Para tratar manchas Para tratar Rosácea Para tratar Un acné El ácido acelaico Por ejemplo Ahorita les voy Les voy a explicar En esta fórmula Además contiene Regalis Que es un ingrediente Que a mí me encanta Añadirlo a todo Porque es Un ingrediente Que nutre la biota Que tiene una actividad Este antioxidante Muy fuerte Y antiinflamatoria Además que reduce Las manchas Y bueno Además Vamos a ver Por acá Contiene Glicerina También todo Producto dermatológico Debe de contener Glicerina El ácido acelaico Es un exfoliante Muy muy débil Y superficial Con eso significa Que al aplicarlo Vas a tener Una piel Más bonita Más renovada Por eso es que Te ayuda con el acné El ácido acelaico Además es una actividad Antimicrobiana Contra las bacterias Que causan el acné El ácido acelaico Pueden ver ustedes La ficha No lo quiero hacer Tan técnico Porque es una Plática más Entre amigos Entre ustedes Y yo Entre ustedes Y yo Pero el ácido acelaico Una Déjenme Nada más Checar aquí Ahí está El ácido acelaico Además es Muy selectivo Con los melanocitos Hiperactivos Esto quiere decir Que les da Su estate quieto Esos melanocitos Que están Producidos Y producen Melanina Y que forman Las manchas Va directamente Con ellos Y tiene una Actividad citotóxica Respetando Los melanocitos Que están sanos Es decir No causa Hipopigmentación Como si lo pueda Ser una hidroquinona Por eso es Muy seguro Para la piel El ácido acelaico Es muy conocido También en rosácea Ya que tiene Una capacidad Antiinflamatoria Tiene una capacidad Ligeramente exfoliante Y ayuda A controlar Cuando hay brotes A esto Le añadimos La niacinamida Que como ustedes saben La niacinamida Es Una maravilla Para la piel Aumenta las ceramidas Ayuda A la inhibición De la transferencia De melanosoma Lo que significa Menos manchas Es un antioxidante Evita la glicación Aumenta el colágeno Bueno Es una maravilla Para todas las pilas Y todos los productos Deberían de contenerlo En este caso Contiene un 5% Que es la cantidad Más elevada Recomendable Ya luego Y luego les explico Por el porqué De la niacinamida 10 que tiene Fisiología Pero en este caso Al 5% Es maravilloso El producto Puede utilizarse Dos veces Al día Aquí también Recuerden que La dosis Hace al veneno Es una cantidad Muy pequeñita La frotan Y la aplican En su rostro Tal vez si tienen Algún brotecillo O alguna mancha Localizada Pues aplicar En esa zona Un poquito más Y ustedes Tienen que ir Controlando La tolerancia El producto Está hecho Para ser muy bien Tolerado Por su rango De pH Porque además Contiene el regalis Contiene la niacinamida Contiene la glicerina Recordemos que El ácido acelaico Tiene que venir En forma de gel Para que tenga Una acción Eficaz Ya que en cremas Se ha visto Por algunos mecanismos Que luego explicaré No tiene Muy buena Absorción En la piel Y es así Como yo Les presento Este nuevo bebé ¿Cómo se debe De utilizar? Bueno Aquí está Ahí está En este caso El acelaico Si se puede incluir En cualquier rutina Ya que es muy suave Por ejemplo Si están en uso De retinoides Grado médico Tal vez Si tener un poco De cuidado Porque puede Aumentar La irritación Entonces Consultenlo Con su profesional Pero si ustedes Están en un tratamiento Para manchas Digamos Que están utilizando Ya los productos De fisiol Que están utilizando De eucerin Que están utilizando La roche Pueden utilizar El acelaico Sin ningún problema Porque va a ayudar A potenciar Los mecanismos Que ya están Vamos a hacer aquí Un ligero Paréntesis Y eso ¿Por qué sale una mancha? Este es un tema Muy importante ¿Por qué? Porque es La gran parte De la falla De la mayoría De los tratamientos ¿A qué se debe? Anteriormente Tú ibas A tu profesional A tu dermatólogo Y así Como recetita A todos Lo mismo Triluma Hidroquinona Retinoides Y yo Stop, stop, stop Por eso es que La gente empezó A desconfiar De los tratamientos Médicos ¿Por qué? Lo primero Que hay que hacer Es una evaluación ¿Por qué te está Saliendo esa mancha? Por ejemplo Yo ya tengo Dos brotes activos Aquí ¿Por qué? Por el uso De cubrebocas Que he estado Utilizando cubrebocas Pues más seguido Pero lo mantengo A rayita No se desarrolla Completamente ¿Por qué? Uso acelaico Vamos a ver Cuando vamos A tratar una mancha Hay que saber ¿Qué la está provocando? No todas las manchas Son por el sol Creo que una gran mayoría De las personas Dicen Es que yo ni siquiera Tomo tanto sol Bueno Vamos a ver Por ejemplo Por profesiones Una persona Que trabaja en cocina Recibe mucho calor Esa radiación infrarroja Y eso te va a causar Radicales libres Que producen manchas ¿Cómo hay que tratarlo? Bueno Aquí hay que enfocarnos Muchísimo En los antioxidantes Lo primero que hay que hacer Es evitar Esa fuente de calor Yo sé que vas a decir Bueno No voy a renunciar A mi trabajo Pero puedes trabajar Un poco más alejada De la estufa Alejado del fogón Un poquito más Alejado del horno Para que no te dé Directamente Y aumentar Tu Uso de antioxidantes Vitamina C Niacinamida Son los más eficaces En este caso Aplicarlos Y en eso Nos vamos a enfocar Además del despigmentante Que puede ser Azelaico O puede ser Niacinamida Ya que los retinoides Serían muy agresivos Para este tipo De padecimiento Para las personas Que sus manchas Si son causadas Por el sol Por ejemplo Que trabajan En la luz directa Que tienen que hacer eventos Que tienen que trabajar En la playa Ok Aquí hay que Aumentar la protección Hacia el sol Reaplicar su protector solar Buscar un solar Con un alto UVA Que estamos formulando uno Ya saben Los que me siguen En Instagram Utilizar medidas físicas Como sombreros Como trajes Por ejemplo Esos que son como De surf Sombrillas Cubrirse Y además De antioxidantes Y tu despigmentante ¿No? ¿Por qué? Porque te está dando Directamente la luz solar Hay otro caso De manchas Que son Postinflamatorias Por ejemplo Las que salen En el bigote Posteriores A que te haces Una depilación O que te hicieron Una depilación Láser Y En esos casos Deben bajar un poquito En estos casos Lo que hay Lo que tenemos que enfocarnos Sobre todo Es En calmar la piel Utilizar Productos con Niacinamida Como despigmentante Un protector solar Muy suave Utilizar productos Para pieles sensibles Nada que te irrite Nada de perfumes Y es aquí Donde viene el chiste En que no Todas las manchas Son causadas O son producidas Por la misma causa Cada mancha Y cada una De ustedes Va a saber A que se debe Y mucha gente Dicen Es que usé Tal o cual Cosmético Y de ahí Me empecé A manchar Bueno Esa es una Reacción alérgica Que produjo Una reacción Exagerada De producción De melanina Bueno Entonces El acelaico Lo vamos a utilizar Puede ser Combinado O puede ser Como único Tratamiento Pero Ya he dicho Anteriormente Voy para arriba De veras Como soy No puede ser Utilizado Como monoterapia Y también Es aquí Donde fallan Muchos tratamientos Porque Sale eucerín Por ejemplo Con tiamidol Y te dan A todo el mundo Le empiezan a dar Los dermatólogos Tiamidol Y dicen Pues es que Ya no me redujo La mancha Obvio Porque ya habías Estado en otros Tratamientos Para tratar Las manchas Antipigmentación Entonces Que necesitas Añadir Otro producto Que actúe Sobre otro Mecanismo Tenemos varios Mecanismos La inhibición De la transferencia De melanosomas La inhibición De la tirosina La inhibición De factores Inflamatorios La inhibición De Por ejemplo En este caso Que Hacen una Kelación Al cobre Hay varios Mecanismos Y cada Cada producto Tiene Un Mecanismo Diferente Neacinamira Inhibe la transferencia De melanosomas Además de que Inhibe la formación De radicales Libres Y además Que inhibe la formación De citoquina Proinflamatorias O sea Tiene varios Mecanismos La vitamina C Lo que hace Es que por ser Un antioxidante Evita Que la melanina Se ponga Oscura Porque es una Reacción De oxidación Además Que inhibe En este caso Bloquea La cascada Del cobre Y esto Hace que No se forme La melanina Y evita La formación De tirosinasa La hidroquinona Tiene otros Mecanismos Todavía medio No descubiertos Antes se creía Que inhibe la tirosinasa Ya vemos que no Actúa por otros Mecanismos De los cuales Si hay un post En mi instagram También tenemos La vitamina E Tenemos la Ubiquinona Tenemos un montón De sustancias Que actúan Bajo diferentes Mecanismos Y Lo ideal Es utilizar Estas Para ir bloqueando Varios mecanismos Ya que un solo Producto No es suficiente Cuando tenemos Un problema De melasma En este caso Estamos tratando Varios mecanismos ¿Por qué? Porque ya tenemos La niacinamida Y tenemos El acelaico Así que es un tratamiento Bastante completo Pero Para sumarle a esto También De la línea De Lifeguard Que este es mi producto Esta es mi marca Les comento rápidamente En Lifeguard Lo que hacemos Es una mezcla Entre ingredientes De la más alta Capacidad científica Que se han investigado Que se han desarrollado Con productos Naturales Pero científicos Que No es que uno vaya Y los corte Del campo Y los traigo Y los machaco En mi laboratorio No Se compran Los productos Un ejemplo Un extracto De centella asiática Que son los que más Utilizamos Extractos De té verde Extractos Nivel farmacéutico Y cosmético Para añadirlo Y que tengas Todos los beneficios De un activo Por ejemplo Como el panthenol Como el panthenol Más los beneficios De la centella asiática Entonces combinamos Productos naturales Con productos Digamos Farmacéuticos Subo un poco Más mi silla Ahí está Para no verme Tan Tan bajito Y le subimos Un poquitín En el brillo Esto Entonces Traemos Este producto Que es Melania Que es Lo más nuevo Y revolucionario En México Y en el mundo Porque contiene Ácido tranexámico Porque Aquí está Vean Esta belleza De producto Una gotita Melania Lo que tiene Es Una alta Concentración De ácido tranexámico Y cafeína Ácido tranexámico Al 3% Y cafeína Al 1% Que Es lo recomendable Ahí está Para el tratamiento De manchas Y ojeras ¿Por qué? Porque Lo que hace El tranexámico Es trabajar Sobre la ruta De vascularización Cuando se está Formando una mancha El melanocito Lo que hace Es formar Nuevos vasos Sanguíneos ¿Para qué? Para que lo irriguen Y se nutra más Y crezca más Entonces Lo que hace El tranexámico Es bloquear Esa ruta Y Que el melanocito No siga creciendo Entonces Es una ruta Reciente No tan recientemente Descubierta Pero si recientemente Más usada Se ha utilizado Mucho Por vía oral Pero recordemos Que es un medicamento Que trabaja Sobre los factores De la coagulación Por lo que Yo no lo recomendaría Vía oral Yo creo que hay que Empezar Vía tópica Y posteriormente Ya con ayuda De un dermatólogo Pasarnos a una vía oral Pero no podemos Brincar Sino para tratar Un melasma Es ir Paso Y escalón Paso Y escalón Porque si tú brincas De lo primero Y te quieres tener Un tratamiento Muy agresivo Lo único que vas a provocar Es que esa mancha Se exacerbe Crezca Y sea más difícil De controlar Entonces Con Melania Lo que tenemos Además que aquí está Es Está Sobre todo Si ven esta base Es sobre una base De aloe vera puro Vean esta belleza Todo el producto Se hace sobre aloe vera Para que calme la piel Lo que queremos En un melasma Es que la piel Se calme Se sienta confortable Añade Un 5% De niacinamida También Si ven la niacinamida Está en todo Contiene además Centella asiática Mucha glicerina Regalis Y la base De aloe vera O sea Vean esta maravilla De formulación Que tenemos aquí Única en el mundo Desarrollada en México Por un profesional Farmacéutico Que es lo que quiero Que quede muy en claro Porque hay muchas marcas Que Agua botánica Productos de la tierra Tantos nombres Que dicen Y al final Son marcas Hechas por Quien sabe quien Sin un conocimiento Que son solamente El berrinche De alguna niña O algún niño bonito Que no tenía Nada más que hacer Que vio un cursito Que vio un videito En Youtube Compró su agüita De rosas La puso en un frasquito Y la sacó al mercado Aquí estamos hablando De productos De un nivel Farmacéutico Aunque somos Cosméticos Pero que si van A tener una acción Por ejemplo El tranexámico La cafeína El regalis La centella asiática Todo va dirigido A tratar el melasma Entonces dirán Bueno Y como combinamos Estos dos productos Se puede Por supuesto que si Ambos los podemos Utilizar dos veces Al día Lo que vamos a hacer Es por ejemplo En este caso Aplicar primero este Sobre todo Este va Muy enfocado Para que se trate De forma localizada Se desperdiciaría El producto Si lo aplicamos En todo el rostro Ya que el tranexámico Va sobre la vía Vascular Entonces Para que lo hago En todo el rostro Si aquí tengo Una mancha Que está creciendo Y creciendo Agarro mi Mi serum de melania Lo aplico En la zona Dejo que se seque Deja un glow Muy bonito Y sobre ese Si puedo aplicar El acelaico En todo el rostro Y también Poner un poquito Más en la zona De la mancha Melania También puede ser Utilizado Como ahorita lo hice En el área De la ojera Sobre todo Esas ojeras Vasculares Esas que son Moradas Que son porque Se rompen Los vasitos Sanguíneos Y además Contiene Niacinamida Que inhibe La formación De melanina Si tu ojera Es por ejemplo Por melanina Y además Contiene cafeína Que ayuda a drenar Todo 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 eso Que se nos acumula Aquí Ayuda a que se drene Así que es un excelente Y maravilloso Contorno de ojos Solo que cuida Que no te caiga Porque si bien El producto Está formulado Está formulado a un pH Óptimo Con el lagrimal Pues el ácido Tranexámico Si puede irritar Bastante la zona Así que solo si Decae Pues te enjuagas Pero procura Aplicarlo acá En esa zona Y no pasa Absolutamente Nada Es así Como les presento Estos dos productos Que formulamos Nosotros En el laboratorio Les recomiendo Que sigan Instagram Porque estoy subiendo Muchísima Información técnica Para que se vea El trabajo Que hay detrás Que se note La calidad Que ustedes vean Lo que cuesta Formular este producto Los excipientes El tener Esas texturas Tan ricas El calibrar Los potenciómetros Porque es muy importante Medir el pH O sea No solo se mide Con una tirita Hay que medirlo Con equipo profesional Equipo Instrumentación analítica Utilizar Las máquinas Que den Esa homogeneidad Al producto O sea No nada más Es así Darle con una cucharilla Se tienen Muchos aspectos Para la formulación De un producto Y quiero yo Asegurarles Que todos los productos Que hacemos Son de la más alta calidad Trabajamos con activos De muy Muy alta calidad Ustedes pueden ver En el post Que subí Sobre De donde vienen Los activos Que solo trabajo Con marcas Internacionales Marcas Reconocidas Marcas Que vienen Con un certificado De análisis Marcas Que son Un Son Reconocidas Por su calidad A nivel internacional Para que Para que ustedes Tengan la seguridad Que lo que se están Poniendo en su rostro Es un producto De la más alta calidad Formulado Por un farmacéutico Profesional Que llevo Una vida En el laboratorio Para que ustedes Obtengan el mejor Resultado ¿Cómo iniciar? Porque te han preguntado Por ejemplo En fisiólogia Hay vitamina C Tenemos niacinamida 4 Tenemos niacinamida 10 Todo esto Está formulado Para que ustedes Lo puedan combinar Yo recomendaría Siempre empezar En todas las rutinas Con niacinamida Siempre ¿Cuál? 4 o 10 La 4 La 10 Está hecha Para que tú La incluyas Si tienes alguna Cremita Que tú ya utilices De mucho tiempo Y te guste Compras la del 10 Y la mezclas O sea Pones tu cremita Le pones unos dos Disparos de niacinamida Y te lo aplicas En rostro Niacinamida El 4 Está hecha Para aplicarse De forma directa Lo aplicas En tu piel Y se absorbe Puedes continuar Tu rutina Con tu protector solar Vitamina C Indispensable Para todas las pieles Porque es un antioxidante Que evita Que envejezcas Que se manche Tu piel Que se dañe Con el sol Y si estás tratando Una mancha Bueno Hay que hacer Una combinación Y ahí por ejemplo Puedes Brincarte Cualquiera De estos dos Porque ya contienen La niacinamida Incluyes tu vitamina C Y Bueno Cualquier duda En específico Dejenla escrita Por aquí Trataré de responderles Seguiré subiendo Más videos Con todas sus dudas Con todo lo que Ustedes tienen No se olviden Que todo esto Está de venta En la página De Fisiology MX Y en Danielmezquita.com.mx Aquí está También este es El serum reparador Que es un serum Con una alta Concentración De centella asiática Ah no Es este Aquí se los voy a mostrar Y esta es una maravilla Porque es un 5% De panthenol Centella asiática Vean 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 Esta maravilla La pura Centella Para las pieles Más irritadas También Lo que Lo que Lo que hacemos Nosotros Es que el producto De una bonita textura Aquí está Es magnífico Cualquiera de estos productos Por el tipo de polímeros Que contiene Que son muy hidratantes Y son ligeros Pueden utilizarse Como primer Para utilizarlo Debajo de tu maquillaje Y que te quede Una piel muy bonita Muy glowy No contienen aceites Así que te recomiendo Probarlos Cualquier duda Que tengas En mi página Danielmezquita.com .mx Puedes visitarla Y ahí vienen Todos los datos De los productos También en la página De Physiology Hasta la parte De abajo Vienen las fichas técnicas Donde viene Toda la información De cada producto PH Con modo de uso Ingredientes Y toda la información Técnica Les voy a dejar Todo en la cajita De información Y no olviden Dejar sus preguntas Y muchas gracias Por ver este video Hasta luego